Este pasado domingo, ya por la tarde, vecinos de la comunidad del Durazno de San Francisco en el municipio de Pinal de Amoles reportaron al Departamento de Protección Civil y Seguridad Pública un fuerte incendio muy cerca de la comunidad, el cual avanzaba con mucha rapidez. Al momento se desplegó una movilización completa para tratar de sofocar el fuego que ya había consumido una gran parte de pastizales y bosque. Se solicitó el apoyo a brigadistas, bomberos, protección civil de los cuatro municipios, Sedena y Guardia Nacional, para entre todos realizar brechas cortafuegos y establecer una estrategia para sofocarlo. De igual forma, se sabe que en el lugar se encuentra Conafor y la Reserva de la Biósfera, además de 200 voluntarios, los cuales están trabajando en conjunto para mitigar el fuego. Se habla de que este incendio ya lleva alrededor de más de 100 hectáreas y que el fuego alcanzó a algunas viviendas, esto hasta el día de ayer, sin que las autoridades correspondientes brinden información, pues todos se encuentran en la zona del siniestro. Esto, según lo declarado por el Departamento de Comunicación Social del municipio de Pinal de Amoles, quienes comentaron que será en el transcurso de la tarde que se brinde el avance del día de hoy. Ya ves que cuando se hacen estas cosas, se hace un protocolo para que salga la información una sola. Entonces hicieron eso, hicieron ya su campamento, están todas las dependencias y pero no más ellos solo canal de información, así lo están manejando. Sí, a todos. ¿Quieres decir que está CEDEA? Mira, está CEDEA, está Guardia Nacional, está CONAFOR, están los de la Reserva, está APC, están bomberos de Landa, bomberos de Jalpan, Cruz Roja, creo que habían también bomberos de Seguil, Montseca, de Ereita, protección civil de aquí y voluntarios como 200, por lo menos ayer, no sé si ahorita. CONAFOR y la Reserva de la Biosfera, informó para Noticias RTQ, Pedro Sierra.